Oiga, el dirigente del CENTE de la sección 18 en Michoacán, Héctor Astudillo, le recuerda a algunos funcionarios del gobierno del estado que el único sindicato con representación y reconocimiento legal es el CENTE, que eso ya lo deberían de conocer los funcionarios del gobierno estatal, que tan reconoce la CENTE, la coordinadora, que su sindicato es el CENTE, que se han acercado para hacer todos los trámites con ellos. La coordinadora está dividida en Michoacán, señal Héctor Astudillo, pero aquí se atiende a todos, porque la representación legal es el CENTE, a ver si se lo aprenden. ¿Qué es el sindicato? Y cuando ellos han acudido en lo individual con nosotros para su atención, los hemos recibido, les hemos orientado y en muchos casos les hemos resuelto.